¡Hola! Somos del Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, ¿qué tal familia? Primera Clase, ¿cómo están? Yo soy Javier. Hoy, 13 de febrero, estamos en el cumpleaños de Claudia. Un regalo muy especial de parte de su esposo y de sus hijos. Con muchísimo cariño, un mejor estilo del mariachi juvenil. Primera Clase, acompáñenos. Un regalo muy especial de parte de su esposo y 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 de su esposo. Un regalo muy especial de parte de su esposo y de su esposo y de su esposo y de su esposo y de su esposo. Un regalo muy especial de parte de su esposo y de su esposo y de su esposo y de su esposo y de su esposo. Un regalo muy especial de parte de su esposo y 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 de su esposo. Por aquí. Así está bien. Siéntate, mami. Ahí. Si eres tú aquí en la mitad. Eso sí, sí, sí. Bueno, hermosa, un detalle muy especial de parte. Ven tú, señor esposo, ven tus hijos con muchísimo cariño. Hijas, hijas. Por eso sí, aquí hijas. Y vamos a cantarles a vivir. Buena, 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 buena. No, 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 no. Va, adelante, va. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale de vida. Él nos te bendiga. Y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale de vida. La Paloma, la Paloma, la Paloma, la Paloma. Ahí vamos a tocar una canción muy entre vos. Vamos a celebrar con emoción su cumpleaños. Vamos a celebrar con amor. Y lo felicitamos. Y que sigamos quedando muchas más. Que a ver que en la tierra hay que mirar. Que a mi padre y de la vida le faltarán. Queda un pa, a mi padre y de la vida. Y que nos cumpla feliz, muy feliz. Que dejamos todos en esta reunión. Que nos cumpla feliz, muy feliz. Que tizamos todos en esta reunión. Y juntos familiares, llegamos aquí. Ahora partir de esa gran venisa. Bendiciones de Dios. 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 eso es asistiraciones. Porque yo de mi parte también no te voy a dar Mil felicitaciones, que en todas las noches de mar Un aplauso para esta hermosa Claudita Con muchísimo, muchísimo cariño Bueno, se pueden acercar de pronto los hijos, el esposo, me la acompañan Le dan un besito, un abrazo Las hijas por eso Y vamos a cantar Las mañanitas Y esto bien bonito que dice Con todo el cariño del mundo Y las claves Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Te venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que naciste Hoy por ser día de tu santo Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Con mucho cariño del aplauso para esta hermosa Claudita Y esto es la siguiente canción Te amaré Te amaré Te amaré toda la vida Con mucho cariño del amor Al momento del calor En mi nación En mi nación Y en el otoño Cuando las hojas caigan Tendrás tu vida una nueva ilusión Y en el invierno tendrás el fuego en mi corazón Si nos dejas, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejas, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver, que me ayudo en el ser de un mundo nuevo Y en el invierno tendrás que volver y ser de un mundo nuevo Y en el invierno tendrás que volver y ser de un mundo nuevo Y en el invierno tendrás que volver y ser de un mundo nuevo Ahora por favor que se acerquen, ese abrazo fuerte Que pasen las hijas Que pasen las hijas Te quieren dedicar con mucho amor, es mi madre A ver, el besito quita para mamá, por favor, el beso, el abrazo Eso Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me viene Ella no me abandona Ella es la que sufre sin un suelo Ella es la que sufre sin un suelo Ella me protege, ella es mi escudo Y si me equivoco, ella es mi apoyo Ella es mi madre, la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está con una mano de paciencia Y es mi madre, es mi madre, la fuente que me inspira Y con gusto, le canto mis canciones Aunque despegue, me alcanzaría la vida Tú eres la reina, dueña de mis ilusiones El aplauso para ella Sentida toda la hora de su tiempo A la espera de la hija que no ha llegado Haz la cortina, espera su regreso Y vas a dormir y levantarse temprano Yo me pregunto, si hay dinero que me dejan de ser Para pagarle a una madre, su desnudo Su sangre viste, su tiempo se desgaste Es que ha sufrido por sus hijos y sus nietos Es mi madre, la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está colmada de paciencia Es mi madre, la fuente que me inspira Al tu curso, le canto mis canciones Para que despegue, me alcanzaría la vida Yo eres la reina, dueña de mis ilusiones Hola amigos, ¿cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga Que resuene las trompetas Este show va a comenzar ¡Vaya! Un abrazo muy bonito, por supuesto Continuamos con este vino de la que puedes tomar asiento Por favor, ahí Cuando estabas Ay, mi amor, te he hecho como algo Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero disfrutar Sabes una cosa No encuentro las palabras, mi perezo y morosa Quizá por la rosa de lo que decí Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón lo empiezas a dar Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón lo empiezas a dar Sabes una cosa Que yo te quiero ¿Qué hay que decirte? Todo bien te lo escye Y no te lo escye Todo bien te lo escye Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos, sabes una cosa, sabes una cosa ¡Ese aplauso bonito! Seguimos de bonitas canciones, me dicen que tú vas a cantar, que te gustó ¡Ay! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Hola damas, caballeros, ustedes llaman a Gabriel, un papurrí, para ti con mucho cariño ¡Canté! ¡Canté también! ¡Ay Claudia! Eso, dejamos rotando el micrófono ¡Sí! ¡Eso vea por aquí! ¡Tú puedes Claudia, tú puedes! ¡Vamos! ¡No! ¡Para despecho! ¡Eso traigas minas bolas! ¡Ay! ¡Camparita! ¡Canté chiquita! Tú quisiste extrañar, dijiste que quizás, ese era tu destino Después que todo te falló, hoy quieres regresar y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor, por siempre te olvido Y exiges mi cariño De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Que aún sin merecer, no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te dirá claro de una vez Lo debes entender Es demasiado tender Aún que tú Díselo, díselo Quisiste estar Allá Y yo puedo Y yo puedo Sabes Paso el tiempo y no te veo Cada vez Estás más lejos Y yo busco más de ti, ¿por qué? Sabes, yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma para mí De siempre dar sin recibir Solo tú Eres tú quien reilumina Mi pequeño tarismán Y aún recuerdo esta rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Y el club es el mar En nuestro amor ya no hay secreto Se abre todo de los dos Y deja afuera Nuestros miedos A ver, cómquense Vuelve y quiero estar contigo Mexicana Están siete Vuelve y salve Que muero Esta soledad Que roba Eres mayor A mí El aplauso es para ustedes Bueno, seguimos con el chau de Mario Chico en la primera clase Suélele 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 Lo vamos a hacer bien ¿Listo? No, no me decimos chavos Ah, de ca... Ups Mentiras, vamos de nuevo Listo ¡Ay! ¡Claudita! 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 Megidina Es el hombre ¡Ellos motivos ¡Oh! El siguiente no te preocupes, te lo vas a aprender, las damas se lo van a aprender y van a bailar que me vayan. El aplauso para que la vitina por favor, que no vayan a conocer la roca del juego, no vienes llorar, vienes con cuatro amigas que también vengan a bailar, con el mariachi. ¡Sí señor! ¡Sí señor! Al que quiera, al que no lo regañan, al que no le revisan el celular, el que come un bisquito, el que come un poquito, que levante la mano, el soltero feliz. Bueno en este momento por favor, cada una me vas a coger un mariachi para bailar, listo, tú también. Cada una, pero primero, primero, nuestra hermosa Clavita, me vas a coger a uno de sus clientes para bailar. Cada una me escojo un mariachi, listo, la última que me escojo el mariachi, tiene pendencia. a la una, a la dos y a las tres ay mi amor ahorita te vamos a hacer bullying no te preocupes y van a tomar al mariachi de la cintura por detrás por favor a la de los muros, aprobúchense los cinturones por favor mantenga manos y pies en el mariachi hecho eso, eso, aprovechese, aprovechese no fuimos, no fuimos y un, dos, tres, ¡ah! nossa música ya no fuimos, no fuimos, no fuimos, Internet Ella está en roca, ahora mirando, por favor, el mariachi a los ojos. Toma las manos en la cintura, y suma las manos en tu cintura. Y dando, mirando el mariachi a los ojos, al verde, el instrumento, el mariachi, sí, señor. El guitarro, señora, el guitarro, que es eso. Y va a evitar exactamente lo que es el mariachi, ¿listo? Y un, dos, tres, mariachi, mirando la sesión. Está difícil decidir quién es la mejor, ¿no? A ver, decidámoslo de esta manera. ¿Qué dice? ¿Se le quedó bien claro o otra vez? Mira quién es la otra vez. Ah, bueno. Si, señor. Y con el mariachi, me voy a vivir. Que en mis días y años, todo lo del año, y desde aquí en mis sueños, te canso, y yo, 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 yo. Y todos dicen, y todos dicen, ¡Ay! ¡El aplauso para ella! ¡Ay! ¡Claudita! Te laves los platos, te extienda la ropa El que quieras, ve A ver, a ver ¿Cuál? ¡Ay, sí! ¿Cuándo os lo decide él? Ponlo para que no te pongas ¡Pose cocinar! ¡Pose cocinar! ¡Uy! ¿Dónde lo eres? ¡Estrapea! ¡Estrapea! Relifamos un mariachi en la salida, mentiras Para ti con mucho cariño, este mariachito bonito, ¿viste? Para que nunca, nunca nos olvides De esta manera, se despide el mariachi Juli en primera clase No, sin antes también entregarte El comentario del mariachi Juli en primera clase 2021 con mucho cariño ¡Hasta una próxima oportunidad familia! ¡Hasta la próxima! ¡Ya llegó primera clase! ¡Venimos a celebrar! ¡Con familiares y amigos! No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como mariachijovenilprimerclase En Facebook, en Youtube Y en Instagram ¡Veremos verte contenta! ¡Vamos todos a bailar! ¡Mariachi primera clase! ¡Te invita a disfrutar! ¡Queremos verte contenta! ¡Vamos todos a bailar! ¡Mariachi primera clase! ¡Vamos todos a bailar! ¡Vamos todos a bailar! ¡Vamos todos a bailar! ¡Vamos todos a bailar!